Tu plenitud es lleno de formadas y con tu belleza todo lo llenarás Tú eras el glorioso y magnífico beso de Dios Y lo decimos todos en esta tarde Adorarte, vamos iglesia Adorarte Y adoramos a mí y a Dios Y adorarte, 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 adorarte al cordero de Dios Pero ahora te veo como un niño inocente Cambiaste tu trono por un sucio pesebre Tú lo habías dejado y te has revestido Tu humanidad Mi mente no percibe ese gran misterio Dios ha encarnado en reis y concierto Humilado como lo ha hecho por amor Pero es tan difícil meter y colgado Entre malas chaves cargando el pecado Ya no hay hermosura ni parte de él Sobre él Con este artesino lo ha encarnado Su rato de golpe bien desfigurado ¿Quién podrá decirme que el que está dictado Es mi rey Adorarte, 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 adorarte Adorarte, adorarte al cordero de Dios Adorarte, 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 adorarte al cordero de Dios Que bueno que es la presencia de Dios en la iglesia Que verdad que es que aunque estemos camisados, Paco Que aunque estemos atribulados Cuando nos presentamos hablando delante de la presencia de Dios Parece ser que todo cambia Hay una alabanza Que no sé si voy a llegar, ¿vale? Pero es tremenda porque es una realidad Y la alabanza dice Cuando me pongo de rodillas Todo cambia Todo cambia El problema se hace el mengeño Y su gloria se va Cuando me pongo de rodillas Todo cambia Todo cambia Y su gloria se hace el mengeño Y su gloria se hace el mengeño Sigue un poco más Sigue luchando un poco más Sigue luchando un poco más Y la victoria Y la victoria te regalará Y aunque no entienda nada Aunque no entienda nada Te seguiré cantando Aunque no entienda nada Te seguiré Cuando me pongo de rodillas Y la victoria se hace el mengeño Todo cambia Y la victoria se hace el mengeño Y la victoria se hace el mengeño Y la victoria se hace el mengeño Perfume agradable, que subas a tu trono, y solo a ti te amable, yo quiero ser. Perfume agradable, que subas a tu trono, y solo a ti te amable. Y se lo decimos de nuevo en esta tarde, cuando me pongo de rodilla, todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño, y su gloria se llama. Cuando me pongo de rodilla, todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño, y su gloria se llama. Mi gigante, Jesús es mi gigante, Jesús es mi gigante, más grande que mi problema. Jesús es mi gigante, siempre la prueba, y las dificultades, Jesús es mi gigante. Jesús es mi gigante, siempre la prueba, y las dificultades, Jesús es mi gigante. Jesús es mi gigante, atrás de mi problema. ¿Sabes cuándo ves grande el problema? Cuando el problema llega a alejarte de Jesús. Cuando estamos lejos de Jesús, vemos a Jesús pequeño, y el problema grande. Pero qué bueno que es lo que dice la alabanza, que cuando nos ponemos de rodillas, cuando nos ponemos delante de su presencia y podemos contemplar su grandeza, podemos ver como poco a poco el problema va venguando, va venguando, va venguando hasta que el problema desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Por eso en esta tarde, pasemos por lo que pasemos, sea cual sea la situación por la que estemos pasando, vamos a ponernos de rodillas, y vamos a confesar a voz del cuello y decirle al Señor, cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia, que en el norte de Jesús se desvaneció, y su gloria se desvaneció, cuando me pongo de rodillas, todo cambia, que en el norte de Jesús se desvaneció y su gloria se desvaneció, ¿Os digo un secreto? No solamente Jesús, cuando nosotros tenemos problemas y nos ponemos de rodillas, el Señor viene y es solucionado en nuestros problemas. Sino que cuando sabemos que hay gente que queremos, que hay gente que apreciamos, que hay gente de nuestro alrededor que también lo está pasando mal. Y nosotros doblamos rodillas al suelo, el Señor también escucha nuestros problemas. ¿Cuántos quieren hablar con los enfermos en esta tarde? ¿Cuántos quieren hablar con los necesitados en esta tarde que digan un ponente a ver? Mirad, como os he dicho, yo vengo de Figueras. Hay un gitánico que lo quiero mucho, que me he criado prácticamente con él desde pequeño, me he criado con su hijo, es como un hermano mío. Y el gitánico le están dando malas noticias. ¿Qué os parece si lo presentamos delante de la iglesia? Vamos a presentar de nuevo a la hermana del Chago, que también ya sabéis que está en tratamiento, la niña es una niña con 17 años. Y vamos a pedirle al Señor también que venga sanando en el nombre poderoso de Jesús. También quiero pedir también por mi prima la Rosa, la tía de mi compañera, para que el Señor también venga trayendo sanidad a su cuerpo. Oran para mi cuñado, la hermana de mi compañera. Amén, vamos a orar también para la hermana de la rara, para la cuñada. Necesita una sanación, una sanidad. Vamos a orar por sanidad, aleluya, también por la hermana de la rara, la cuñada de María Aro. Aleluya. Y si alguno de vosotros tiene una petición de oración, te voy a pedir que la amantes tu mano. Aleluya. Y le voy a pedir a mi hermano el Padre, que he puesto en pie, presente los enfermos. Gloria a Dios. Gracias Padre. Gracias Dios mío, Jesús. Señor de gloria, Madre de Santo Dios. Decideme que rogamos que su hermano. Le damos la gloria, Señor. Señor de gloria, Señor. Señor de gloria, que tú nos sentamos en todas estas condiciones. Gracias Padre, Santo Dios. Gracias Padre, Santo Dios. Que no haya levantado de él, Padre mío, Señor. Y que en el verbo, Padre, sea sanado. Amén. Señor de gloria, Padre. Gloria a Dios. Señor mío, por favor, Señor. La solución de tu mano. Señor Padre, por tu mirada sobre ellos, Padre mío. Aleluya. Que tú eres todopoderoso. Porque lo creemos por fe, Señor. Señor. Amén. Señor que tú lo has hecho, Padre mío. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y la iglesia lo confirma con un potente amén. 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 Qué bueno que es que nos podamos acercar. Amén. Gloria a Dios. A este Dios tan poderoso. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir este buen ambiente del Espíritu? Amén. Este ambiente que solo Dios puede traer. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, como ya veis, es el anciano, el Mariano, el que va a ser el portador de la palabra. Amén. Pero ha venido con él también mi colega Labrán. Amén. Amén. Yo lo conozco desde que era pequeño. Amén. Yo recuerdo cuando con el Toni, que el Toni era candidato en esa época, pues teníamos la reunión de los jóvenes y yo lo ayudaba y teníamos a todos los niños. Y el Labrán destacaba. Yo me acuerdo que el Labrán destacaba. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermano Labrán que pase por aquí, que nos cuente una experiencia, un testimonio, lo que él chinda en el corazón. ¿Vale? Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, Labrán. Aleluya. Espíritu Santo y Espíritu de verdad. Si quieres cantar. Amén. Gracias, bendiga. Amén. Podría ser muy corto, ¿vale? Bueno, cuando me ha llamado, tengo un pensamiento en el corazón, se puede compartir. Amén. Aleluya. Pues hace poco he pasado por un desierto muy grande. Bueno, lo confesé que Altid. Y de verdad no encontraba la solución. Y a veces cuando no encuentro la solución, pierde la esperanza. Sí. Y cuando no hay esperanza, no hay fe tampoco. Entonces perdí la fe también. Amén. Y yendo con mi tío, donde mi tío Mariano, Dios me habló. Amén. Dios me habló a través de mi tía. Y me impactó el corazón la palabra que Dios me dijo. Porque era una palabra que yo dije en el secreto a Dios. Amén. Y desde este momento, el Señor ha empezado a hacer otra vez esta obra que estaba en mí. Amén. Y a veces perdemos la fe porque vemos por nuestros ojos carnales. Y no vemos lo que Dios tiene por nosotros. Amén. Y los ojos, a veces tenemos que orar a Dios para que Dios nos abra los ojos espirituales. Amén. Para que veamos no lo que nosotros vemos ahora, pero lo que Dios ha predestinado en nuestra vida. Amén. Y Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La fe dice la palabra del Señor en Hebreos 11. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquel que vive en la fe es aquel que vive sin ver. El enemigo que Jehová Dios nos reprenda va a poner de nosotros muchas cosas y muchas situaciones. ¿Para qué? Para poder quitar nuestros ojos espirituales de la visión de la fe. Pero en esta tarde aquí está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para poder derribar toda mentira y todo argumento que el enemigo nos ha puesto en nuestra mente. Y para que pueda abrir nuestros ojos del espíritu. Para poder ver verdaderamente los planes de Dios para nuestra vida. Has dicho una palabra que es una palabra que es un poco rara. Es una palabra que según como la emplees puede traer un poco de... De confusión. Ha dicho predestinados. Sabéis hay mucha gente que cree que hay gente predestinada para el cielo y gente predestinada para el infierno. ¿Os explico lo que es eso, Mariano? Sí, no. ¿Vale? Eso quiere decir que esas personas creen que Dios ha elegido a unos para ir al cielo. Claro. Y también que ha elegido a otros para que vayan al infierno. O sea, de nada sirve que vengas al culto. No, no. De nada sirve nada. Dios es soberano. Pero déjame decirte que eso no es así. Nosotros somos predestinados cuando estamos en Cristo. Amén. Cuando verdaderamente nuestra vida está fundamentada en la roca que es Cristo, ¿sabes cuál es tu predestinación? Es el reino de la fiesta. Amén. Es por eso que verdaderamente para estar dentro de esa predestinación tenemos que dejar que el Espíritu de Dios venga moldeando nuestra vida. Y para que Él moldee nuestra vida tenemos que tener los ojos de la fiesta abierta. Amén. Porque muchas veces el mundo y Satanás que Jehová Dios lo reprenda va a intentar con toda su fuerza de poder cerrar nuestros ojos espirituales y que no veamos más allá de lo que Él nos pone delante. Pero en esta tarde vamos a hacer como hizo la mano. Vamos a creerle la palabra de Dios. Aleluya. Sea cual sea el problema que nos aceche, sea cual sea la situación que estemos, vamos a creerle a Él. Amén. Aunque no veamos, sabemos que Él es nuestro día. El nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Has ido a la llambina, no? ¿Me cantáis una alabanza, niñas? Sí. ¿Eh? A ver que venga y que yo cantar una alabanza a la duración, ¿vale? Llambina, te sientas y quédate a las líneas. ¡Gracias, Dios, 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 Cristo todo lo puede hacer, Cristo todo lo puede hacer, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar, se abre el cielo, se abre el cielo, se abre el cielo en este lugar, se abre el cielo, se abre el cielo, se abre el cielo en este lugar, Cristo todo lo puede hacer, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar. Santo, santo, Él es santo, 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 santo. Cristo todo lo puede hacer, Cristo todo lo puede hacer, Cristo todo lo puede cambiar, Cristo todo lo puede cambiar. Señor, Señor. que él lleve la tienda de ti seas tú que lo tienes por tu paz que sea un trito de tu presencia Señor que sea tu nombre es parte de tu palabra amén aleluya Jesús que bendito sea tu nombre Padre Santo eres Jesús Santo eres Padre bendito sea tu gloria Jesús de la pared en la pared que grande eres Padre que grande eres Jesús Santo 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 Jesús Darnos lo que no hace falta Jesús Le damos de tu gloria Bendito sea Dios Amén Amén A veces cuando estamos ahí asentados y a veces tenemos una palabra y sin querer pues cuando uno se pone a hogar y dice una palabra de lo que tú vas a traer Amén Yo estaba aquí, escuchando al hermano José, del Quino Flores, y ha dicho una palabra, que he mirado a ti, y creo que esto es el mensaje. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando, se ha amado dos segundos, y ha dicho, darnos fuerzas para seguir el camino. Digo, Señor, es el mensaje. Amén. Ve como Dios te habla, y como Dios te habla de la iglesia. Amén. Por eso tenemos que estar al frente de las oraciones. Porque a veces no te puede hablar por medio de las oraciones. De un hermano o de una hermana. Amén. Claro, el camino es muy largo, ¿eh? Es complicado seguir al Señor. El Señor no es complicado. La complicación somos nosotros. Porque a veces, la cosa va bien, y a veces la cosa, pues, no va muy bien. Entonces, cuando va bien las cosas, ya no te vienen las mentes de aquellas que te tormentas. Pero cuando vienen cosas que te cuesta de seguir el camino del Señor, que te cuesta de ir para adelante, que te cuesta decir, que te cuesta decir, Señor, tengo que desforzarme, de que te cuesta decir, Señor, ahora para adelante, voy a ti para adelante, voy a ti para adelante, Señor. Y ahí los problemas vienen, y viene, pasa ahí algo, y viene una cosa aquí, y viene algo en la casa, y algo en la familia, y ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues muchas cosas que pasen. El Señor nunca se apartará delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque delante de ti está el camino del Señor. Pero antes que tú andes en el camino del Señor, Él detrás vino, haz en el camino. Para el camino se llama Jesucristo. Si tú tienes Jesús en tu corazón, estás en el plan de Dios. Aleluya. ¿Tú crees que Dios te hable? Amén. Claro, yo también. Vamos a coger el libro de Lucas. Lucas 9, y verso 23. Es un texto que muchas veces lo hemos escuchado. Y a lo mejor tú también la has leído en la palabra. ¿La has leído? Bueno, pero siempre 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 en un mensaje, en una palabra siempre Dios puede hablar en tu corazón. ¿Tú no crees que Dios puede hablarte? Amén. Amén. Yo también. Con la esperanza de nuestra vida, no te voy a decir que de lo mal que estoy pasando. No. Estoy diciendo que Dios está pasando el momento mal conmigo. Amén. y el momento que estoy bien porque Dios me bendice. Cuando está bien porque Dios te está preparando algo. Qué buen culto. Qué bendición. Qué palabra. Qué bien. No sé, hay momentos que estoy bien y entonces ¿qué pasa? Te estás preparando. ¿Por qué? Porque después hay algo que va a llegar. Es algo que Dios te quiere te quiere prevar para darte algo mejor y a veces cuando cuando la cosa viene y te hay que pasar para Dios y Él quiere que pases entonces ¿tú qué pasas? No te vas a hablar de una culto. No te vas a hablar de nada. No te vas a hablar de nada. No te vas a hablar de nada. ¿Qué pasa? Esas son pruebas. Ven para adelante. Te ha venido un fracaso. Sigue para adelante. Te ha venido unas palabras que te han dicho sigue para adelante pero tú sigue en el camino del Señor. No te apare. No te apare. Te quieren descansarte. Acéptate en el camino del Señor. Amén. Te hay que acostarte. Acóstate. Porque dice la palabra aceptado estoy estás conmigo. Acostado estoy estás conmigo. Pero cuando me levanto por la mañana estás conmigo. Cuando me echo de noche estás conmigo. Cuando me pongo a comer estás conmigo. Cuando me pongo a llorar estás llorando conmigo. Cuando me pongo a reír estás riendo conmigo. Está en todo sitio. Amén. ¿Qué es lo que? Amén. ¿Qué es lo que? Amén. Señor di Dios está conmigo. Dios está conmigo. Soy mala persona. Así te quede Señor. Porque es la palabra que te cambia. Es la palabra que me cambia a mí. Amén. ¿Qué carácter del hermano tiene porque el Señor lo autoriza con ese carácter? Amén. Porque hay cosas que él no puede llegar con el carácter no puede llegar y Dios lo autoriza. Amén. Y tenemos que ser reconocientes señores los pueblos y pacientes. Amén. Aleluya Jesús. Aleluya Padre. Aleluya Jesús. Ya está ya siento Dios. Amén. Ya está aquí Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya mi rey. Ay permita hermano. Quiero estar con él y gracias que están conmigo. Amén. Me voy a ir a ir de musatro ¿vale? Amén. Con todo respeto me pongo aquí ¿vale? Sin ninguna mala atención pero con la palabra quiero alcanzar tu corazón tu alma tu espíritu. Amén. ¿Estás presto? Amén. Tú también hermanico. Vamos a viajar con la palabra. Vamos a andar en la presencia de Dios. aunque yo por la promesa de Dios estaré con vosotros todos los días. Hasta la fin del mundo. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Que oscura. Estoy contigo Dios, Dios. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Aunque esté mal estás conmigo. Aunque esté bien estás conmigo. Amado a los pensamientos estás conmigo. Me duele el corazón estás conmigo. No me voy a ayudar estás conmigo. ¿Quién está contigo? Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Que Dios yo voy contigo no. ¿Por qué, Señor? No, por el momento no. Pero no tengas miedo. No tengas miedo. No temas. No tengas miedo. ¿Por qué, Señor? ¿Voy a tener miedo? No tengas miedo. Me voy. Pero pensando a vosotros. Amén. Amén, Padre. Amén. A veces lo olvidamos pero él no lo olvida. Vino aquí con un plan. Y acabó el plan diciendo me marcho por el volveré. Amén. Pero me marcho preparando un lugar. Amén. Para que yo a donde yo esté ustedes también. Amén. Y yo quiero estar ahí. Amén. Amén. Siente a Dios. Amén. Amén. Siente a Dios. Amén. Amén. Que el amor de Dios campe en cada corazón. Ahora en mi nombre. Amén. Que la paz de Dios descienda y se manifieste en cada vida y en cada corazón. Gloria a Dios, Señor Padre. Bendito sea tu nombre. Que el propósito que Dios tiene para ti recibe lo en el nombre de Dios. Amén. Amén, Señor. Todo lo que pidas que sea de Dios. Amén. Que no sea el provecho de la carne, perdón por la palabra, pero que sea la provecho de tu alma. Amén. Pida a Dios por tu alma. Pero no pidas para se fitear la carne, no. Es un engaño. Es un momento de bienestar, pero después te vas a borrarte. Pero cuando Dios te da algo, cuando Dios te lo da para ti, es bueno. No se termina, no se termina. Amén. Porque todas las cosas de Dios viven. Amén. ¿Me estáis siguiendo, pueblo? Amén. Todas las cosas de Dios viven. Amén, Señor. Amén, Señor. Es que estoy mirando a ver si el Señor me pone cosas en el corazón. Tengo que decirlo, ¿vale? Si puedo tener el mensaje, lo toco. Hermánico, ¿eh? Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Me estará escuchando el Señor? ¿Me estará viendo el Señor como estoy viviendo? ¿Me estará viendo el Señor lo que estoy pasando? ¿Me estará escuchando el Señor? ¿Me va a responder el Señor? ¿Qué va el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor de mi vida? Padre, me siento mal, me encuentro mal. Estoy su rico, Señor. Estoy sola, Señor. ¿Qué entiende de ese Señor? Y el Padre se le echando a los hilos y te está mirando. Amén. ¿Te está viendo que estás haciendo los cuatro pasos en tu casa? Dije. Pero entre esos cuatro pasos en vez que no te alargas te es un camino. Amén. Porque los cuatro pasos son pasos de que tú quieres entender lo que te está pasando. Amén, Señor. Muy bueno, muy bien, muy bien. Dios está aquí por la falta del sete. Amén. Para confundir los pensamientos de la carne. Amén. Aquello que está sin duda, aquello que está sin daño. Que despide y se levante. Que coja dominio de los pensamientos carnares. Padre, renova mis pensamientos. Amén, Señor. Padre, renova mis pensamientos. Renueva mi corazón. Amén. En el Espíritu. Amén. Amén. Basta ya. Y actúa, Señor, en mi vida. Amén, Señor. Dios te está siguiendo hablándote. ¿Cuántas veces has venido a contigo que está hablándote? Te está diciendo, mira, escucha, ve, a, y a, y todo lo hace Dios para que tú entiendas que te está llamando. Amén. Porque escucha, cada vez que vienes aquí es porque te acercas ahí. Amén. Provele a Dios. Aleluya. Es que no siento nada, es que no hay nada, es que yo no sé, espera, 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 porque a lo mejor Dios te está preparando. Amén. Dios te está preparando en el silencio y hoy te lo digo por parte de Él. Amén. Dios te le hago para ti. Amén. Sí. Dios te le hago para ti. Amén. Es que pasó un momento muy mal. Sí, ahora vas a pasar bien conmigo. Amén. Santo. Es que esto te va a venir si te va a tener riquezas espirituales y a lo mejor no lo vas a recibir. ¿Y qué pasa? Podrías fallecer después de tener un poco de orgullo. Te vas a poner a orar. Señor, gracias por las bendiciones. Señor, gracias por la casa de mi casa. Gracias por mis hijos. Gracias para ti. Gracias para allá. Oh, qué bueno, Señor. Oh, 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 oh. Conténtate de lo que no está haciendo contigo ahora mismo. Tienes el riesgo de escuchar su palabra aquí. Amén. Gloria. Perdóname la palabra porque a lo mejor voy a mi casa y no escucho palabra. Pero aquí Dios Lucas 9.23 que Dios recoja todo aquello que te infecte el pensamiento. Aleluya, Jesús. Que Dios lo recoja, dáselo, 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 dáselo. Todo aquello que te impide, que te infecte, que te duele, que te arraña, que te quema, que te chaga. Pero piensa algo. Dice la palabra, yo soy el fútbol con su farol, que es el Espíritu Santo. Amén. Que lo consuman en el nombre de Jesús. Que lo consuman en el nombre de Jesús. Ay, yo me levanto como un guerrero. Amén. 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 Que bien, me pone fuerte, Padre, en el Espíritu. Amén. Que bien, Padre, estás haciendo en mi vida ahora mismo, Padre. Oh, Padre, se le echaron. Ay, ay, Señor, qué pena, mira, mi hijo. Ay, Señor, qué pena, mira, mi hija. Ay, Señor, mira, qué pena, ay, el Espíritu está mirando y te da diciendo, ¿pero qué haces? Si yo tengo control de todo. Amén. Amén. Amén, Señor, amén. Dios es, Señor, bendicíselo, que viva, enságalo, Señor, mira, Señor, porque tú no lo sabes, que tú es mío. Amén. Amén, Dios, que es verdad, Padre, que es verdad, Jesús. Señor, toca su corazón, Dios mío, cámbialo, Padre, tócalo, Señor, cambia su corazón, cambia su mente, Padre, pero Dios mío, ángel, vén hacia aquí. ¿Qué es lo que hay que Dios no sepa? Sin que tú lo tengas preguntándole a él. Amén. 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 Me está calmando, el Espíritu me está conmigo de una manera. Amén. Amén. Santo Dios, sube a ser, Padre. Amén. si uno quiere seguirme di yo que se niegue a sí mismo que se niegue que se niegue que se niegue que se niegue y que coja su cruz que se lo ponga su nombre y mi ciudad eso es muy fácil de decir hermano son palabras fácil pero cuando lo tienes que hacer cuando tú tienes que cumplir esa palabra que se niegue a sí mismo y ahí está la cruz Dios la ha puesto por ti está esperando que coja la cruz antes de cogerla mira lo que hay en tu corazón mira lo que hay en tu vida niegase a sí mismo tú mismo que tienes que negarte que me niego las cosas del mundo para darme por la palabra las cosas de la carne las cosas que me pueden afectar me niegue a mí mismo me renuncia yo mismo y me entrego enteramente enteramente para Dios todo mi ser entero para Dios y cuando tú hagas dice esa palabra Señor renuncia a todo para ofrecerle toda mi vida para ti Señor y ahí eso te dice entonces ahora coge la cruz y tú vas y coge la cruz y te la pones en el hombro y ahí dices tú tengo camino hay días que la cruz la va a llamar de una manera surriendo chifrando cantando llorando recibiendo orando hablando de novenas hablando de profecías para recibir no sé qué no sé cuánto y en un golpe te caes pero escúchame bien todo el bendición que tú recibí era porque el Señor sabía que iba a caer de rodillas y esa bendición es para que tú te levantes en el nombre de Jesús amén 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 para que te levantes amén Dios te prueba te alimenta y te da toma, toma, toma toma y tú dame, dame, dame dame y el que te cae no Señor está escondido amén amén aleluya te adoro amén claro que sí amén gracias Señor glorificado sea Jesús que grande eres Padre me está acariciando el Espíritu Santo porque lo dejo administrar en mi vida amén gracias Jesús y de mejor de los pastores sea Espíritu Santo amén está hablando en tu vida y en mi vida amén que camino Dios ha puesto ¿te acuerdas de esa palabra? cuando Jesús llevó la cruz Él no la tomó me forzaron que la tomaran pero se pasaron tampoco si no te ha forzado para ti te ha dicho si quieres no te esfuerzas pero si tú quieres seguíme yo lo sigo Señor amén en lo bueno yo lo malo pero Dios para adelante Dios para adelante Dios para adelante que si no ha tenido mal momentos sí ha tenido sufrimiento sí ha tenido angustia sí ha llorado sí pero ahí estaba Él de un momento dado que también cayó de rodillas y y y ¿saben qué pasó ahí? dice que empezó a a suar yo estoy suando pero no me cae la anima de de sangre no no pero Él sí Él suaba pero dice que la sol y vino como gotas de sangre dice que dice yo un ángel ah es que dice en el nombre de Jesús amén que venga tu vida que venga tu vida que venga tu vida dice que abajo un ángel y y y y y y yo digo yo echó la mano en el hombro arriba le dijo no temas aquí tu camino no se termina tu camino se terminará allí arriba amén y nuestro camino no se terminará allí arriba amén pero tú sigue con la cruz amén lleva la venta la que Dios está potente en tu vida amén te acuerdas lo que te dijo te acuerdas lo que te dijo llégate a ti mismo y date completamente para Dios amén por mucho que te dé el mundo por mucho que te dé el mundo por mucho que te dé el mundo siempre quedas un hijo de Dios amén y una hija de Dios amén te cogerás te ponás de repente la cabeza en el suelo alba la sangre y tú la larga te alimentarás habrás sufrimiento habrás dolores pero siempre quedas ser hijo de Dios amén amén Señor aleluya amén amén puedo seguir amén amén me siento bien amén hay una paz de verdad se lo diga amén hay una paz de Señor aquí yo siempre que vengo aquí a hacer la palabra yo me acoso amén siempre siempre Dios me resbalda lo siempre que me resbalda y y y y yo me dejo me dejo como la mayoría está igual digo Señor haga quien quiera de nosotros amén amén dices esto bonito esto le dio para mí y como le recibió y como le me le ha revelado mi mente y mi corazón y esto lo comparto amén amén porque toda todo el que quiera salvar su vida la pierde todo aquel que quiera salvar su vida la pierde ¿cuántos son que quieren perder la vida? tengo uno ¿cuántos son que quieren salvar su alma? toda la iglesia amén porque todo aquel que quiera salvar su vida la pierde y todo aquel que pierda su vida por causa de mí este será salvo amén ahora escucha pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo ah señor ya he hecho muy largo este este casi al final ¿a qué aquel que gana las cosas del mundo así pero tengo que llevar al mundo todo aquel que gana las cosas del mundo se destruye que destruye lo que Dios ha puesto en ti que destruye lo poco que son las putas en tu corazón que destruye las cosas espirituales que tú tienes de Dios que destruye las semillas que son las putas en tu corazón que no ha dejado que crezca que a ese de qué manera se nos rega un corazón lo que es saber hermano es mi opresión mía es lo mío no está no está la Biblia lo digo de mí tu corazón mi corazón dilo mi corazón tu corazón ahí está es un jardín ahí está la palabra en tu corazón ahí está la semilla pero si ahí la dejas y no se cubrió se va a secar la tierra y la semilla se va a morir cuando te marches para allí para acá para aquí por detrás cuando vuelvas y vayas allí van a preguntar nada ¿por qué? porque has olvidado de lo que Dios te dijo guarda mi palabra gracias por tu palabra Señor porque Dios recibió tu palabra Padre has hablado en mi vida Señor has confesado has hablado en mi mente has hablado en mi corazón has hablado en mi espíritu has hablado en mi alma Padre pero tienes que arreglar para que no se muera tienes que arreglar para que no se muera ¿y cómo se arrega la semilla? escúchame la semilla de la palabra es como un grano de mortaza pequeña 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 pero judiala para que vega grande Gloria arregala ¿cómo se arregla al espiritual? claro orando llega a culto bueno sí claro también claro que sí que se hace de la misma manera para llegar más juntos pero esa palabra esa que yo digo es diferente esa palabra Dios quiere tratar contigo esa palabra Dios quiere renovar tu corazón esa palabra Dios quiere renovar tu mente ¿me está entendiendo lo que digo? entonces ¿qué pasa? Dios la va a bendecir amén amén es diferente Dios la va a bendecir ¿cómo la bendecir el Señor? así te pasa por pruebas así te pasa por pruebas así te pasa en un desierto a donde no hay agua a donde no hay nada a donde el sol pega pero sepa algo que la palabra nunca se seca ¡Gloria! amén aleluya Señor ¡Uy Padre! ¡Yo soy la roca! amén ¡Gloria a ti Jesús! ¡Uy! mírame a ver el lo de la ser me está aguantando el manito del manito ya quiero dar un profecía y ahora hasta en mi casa yo le doy un profecía ¡Amén! aleluya Jesús no le temas al sol Espíritu Santo esto es muy complicado no le temas al sol no le temas al calor temeré aquel que va a destruir la semilla que tú tienes de Dios porque eso te pasa tu alma pero deja que no te trate ¡Amén! pasa por el desierto porque después de el desierto dirá dirá Señor ahora tú no mereces ¡Toma! ¡Amén! y te da regalo ¡Amén! y tú eres ¡Ay qué bien! ¡Oh! ¿Cómo estás mamá? bien mamá José hace unos 15 o 20 días aquí de atrás ¡Ja! yo no sé si yo te va a hablar pero no sé si yo te va a hablar hace unos 15 o 20 días estaba mal ¿qué mal ha pasado? ¿qué mal ha sentido? escuché las cosas ¡Uy! mira ha pasado mal ¿eh? pero ¿dónde estás ahora? ¡Amén! ¡Aleluya Jesús! ¡Gloria! ¡Amén Señor! ¡Gracias Jesús! ¿dónde estás ahora? ¡Gracias por la libertad de mi casa Dios mío! ¡Eso es la rega del Señor! ¡Amén Señor! ¡Que te pone fuerte! ¡Pero que si no para que lo de rega lo digo! ¡Amén! el manico se fue partiendo por la muerte con la palabra con la rega él no rega por arriba él está regando por abajo ¡Amén! ¿por qué la rega? porque dice el genísimo dice dice y un mamón se levantó encima ¡No! se levantó por debajo la tierra ¡Amén! y se regó toda la rega Señor arrega mi hija ¡Sí! no tengo falta que me lo digas ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Santo! y él dijo cuando una vez estaba conmojado contiendo te pone ¡Ahora yo te trabajo! ¡Amén! y me vas a servirme ¿Cómo? orándome ¡Amén! ¿Cómo? dándome la gracia ¿Cómo? a reconocer quién eres tú ¡Gloria a ti Padre Santo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Me comprendes ¿Eh? ¡Amén! Si Dios ha faltado en tu vida ahora mismo a la misma 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 ¡Amén! Gracias por tu siervo Señor un espíritu palabra Señor ¡Oh Dios mío! tu espíritu está aquí Jesús ¡Amén! Prosperación de tu amor Jesús se rompe aquella historia Cada trabajo lleva su salario dice Señor Gracias a ti Jesucristo ¡Trabajo! Es que en el campo hay llamar con una semilla no sé he presentado 10 kilos de agua y me sale llamar con una ramica una vica tía una vica Conténtate un poco perdóname por la palabra no seas un ser orgulloso no digas quiero más quiero más quiero más no, no, no en los pocos los llagas mucho ¡Amén! Gracias por tu siervo Señor Gracias porque te estás aceptando mi corazón para ti Ya termino ¿Vale? Quiero terminar el mensaje Amén Las palabras que te hacen porque mi corazón se va a entrar Amén Señor Amén 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 ¿Cuándo siento yo? ¿Cuándo siento? Estoy cansado hay que irse mano hay pues yo como el manico bueno también digo es verdad que a veces hay momentos duro el manico pero no sabe que adentro de mí le digo pero yo con las palabras te voy a hacer el de 20 me levantate Amén Amén a todo lo puedo en Cristo ¿qué? me fortalece la gloria Amén Amén todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo no suelte la cruz por favor Gloria no la sueltes porque eso es tu esperanza Santo Aleluya Susi esa es tu esperanza Amén no suelte la cruz Gloria que no mire para allí aquello te va a destruir dice la palabra mira la cruz Gloria hay un brazo que va a todos porque la cucha Santo suelte la cruz aguantala y con la otra levantala 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 porque crecerá fuerzas Gloria Amén que bueno tú eres papá ay que bien que bueno eres Jesús es que se ha cortado yo no sé es que yo pongo lo que Dios pone en mi corazón Amén vale y ya está Amén son dos palabras pues son dos palabras yo vivo con dos palabras Amén yo no tengo falta de cincuenta palabras que me pierden no las recibo si verdad pero cuando me ponen una y hago curia Gloria a ti Jesucristo Amén dice recuerda recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete Amén y haz la primera obra Amén me quedo putino y termino haz la primera obra dice arrepiéntete arrepiéntete lo que Dios dice Señor perdóname perdóname por mi pecado perdóname para ti Señor te perdono chao te perdono perdóname a ver te perdono y vengo junto y no te vivo casi y te perdono te perdono pero pero está diciendo Señor tía acuérdate el día que caíste está hablando de pasar es que ahora Dios está renovado está bien amén gloria ya te dice acuérdate y tú dices quiero que me acuerdas Señor me voy a arrepentir amén santo gloria ves ande Señor ande caíste pues me voy que me sigue gloria aleluya santo 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 eres padre aquí te hizo perdóname manico perdóname de verdad estaba mal y no sé que me pasó me perdonas y dices no te pares ahí porque si te pares aquí ahí vas a perder tiempo Cristo viene amén coge la avenida coge el puesto que tú tenías gloria coge así lo que tú tenías gloria si paga tarda camina 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 y a la primera hora y Dios te perdona amén Dios me perdona gloria a ti Jesús pero acuérdate donde caíste Señor perdóname porque cuando te pica el corte mi hermano y no sé salí afuera y le critican Señor perdóname perdóname no sé qué me pasó y dije palabras me perdonas no te quedes ahí si quieres gloria no te pares amén el camino está delante tuyo amén para no tener un pecado aquí porque ese pecado te puede impedir ¿a dónde? al infierno yo no tengo nadie con nadie amén Jesús termino con esto mira que hay cosas que decir ahí esto es lo que he dicho en Chacoso pero creo que no lo he entendido amén 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 por Dios lo leo para terminar lo leo lo que he dicho después recuerda por tantos cuando te caítes se encuentra Apocalipsis 2 y verso 5 vale y este es para terminar Apocalipsis 3 y verso 11 ¿cuáles son quienes quieren ganar la carrera? la carrera aleluya ¿sabéis que ustedes tienen algo de precio? amén ¿sabéis que ustedes tienen algo de valor? amén ¿sabéis que tenemos unos recompensas en nosotros? amén Jesús ¿sabéis que Dios ha destinado algo para nosotros? amén que cuando estaremos ahí arriba lo vamos a poner así y vamos a hacer amén la corona pero si no la tienes ¿qué vas a poner? claro ¿qué vas a poner? perdóname claro ya te lo dije que volvieras allí y ahora vienes aquí demasiado tarde te dijo perdona y sigue camino y no pierdas tiempo no pierdas tiempo con las cosas que ir a las carnes con el mundo cuando te sea y dice escucha termino que bueno es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes amén aleluya jesús reten lo que tienes amén gloria es que yo vengo es que yo vengo a culto y no hago nada estoy aquí sentado yo te dice reten lo que quieres gualo lo que haces aquí ahora mismo amén está escuchando la palabra amén jesús retenle esa palabra retenla retenla en el nombre de jesús amén es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu plaza amén que luce corona porque a jesús le pusieron una corona pero fió el hombre la corona que yo te digo es Dios que te la pone amén es diferente amén el hombre te pondrá cosas que te duelen el hombre hace las cosas que te duelen yo te digo algo cuando Dios hace cosas y no te duelen lo contrario te valora amén para que nadie te lo robe para que ninguno te robe tu corona amén te robe lo que Dios ha puesto en tu vida que no te robe lo que hay en tu corazón amén regresa conmigo gracias padre gracias padre por tu palabra por tu palabra ahora sí señor ahora sí señor que a partir de hoy nadie me va a quitarme la cruz y nadie me dirá suéltala 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 y la hecha dice te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús suelta mi mente suelta mi mente y yo recibo la mente de Cristo recibo la mente de Cristo que nadie me robará que nadie me robará ni problema ni enfermedad ni problema ni enfermedad ni dolores ni hambre ni furia amén pero eso sea el son de justicia se ocupará de tu vida aleluya aleluya que buena esa palabra amén el son de justicia ocupará de tu vida amén cuando son que hay mucho ya soné tranquilo eh que mi hijo de vinel ya estoy bien ya baja en volumen ¿cuánto está? 30 nos desmachacan un pez no pasa que mal por la 16 amén que bueno era que bueno era esa palabra que bien visito al culto hay quien reflejo sus palabras sus palabras sus palabras amén amén venga un aplauso para él la gloria para tu gloria para tu gloria para tu gloria Jesús venga yo quisiera apuntar la base ven aquí por favor no no aleluya es que estás guardando lo que el Señor ha depositado en tu corazón amén Jesucristo amén Jesús gracias papá gracias papá gracias papá gracias papá por la felicidad gracias papá porque me han tocado mi corazón gracias papá porque me han libertado Señor Jesús a mi dos hijas Dios mío gracias papá Jesús gracias por ver yo a mi hija con mis dos y a poder abrazar la Padre Santo gracias Dios de gloria por la misericordia por la misericordia que tú eres gloria a Dios tú eres el rey tú eres el rey de mi vida tú eres el rey tú eres el rey tú eres el rey de mi vida y alábale 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 y nos ha dado la misericordia nos ha dado la misericordia nos ha dado la misericordia Que nos haga una mirada, nos amanecer. Y más de ti, Señor, y menos de mí. 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 Más de ti, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Amén, Jesús. Yo personalmente, yo contigo delante de la fe de tu santos. Amén. El Señor ha venido hablando mi vida. Amigo, el Padre Santo. Usted me conocéis y sabéis que cuando digo algo no lo digo porque tiene y porque está bien. Os lo digo delante de la fe de tu santos. Amén. Que ha venido trayendo palabras del Señor. Amén. Tenemos que parar vueltas si verdaderamente seguimos en el camino. Amén. Y si verdaderamente estamos guardando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Porque como ha dicho Mariano predicando, muchas veces las cosas de este mundo hacen que descuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Y muchas veces cuando nos queremos dar cuenta, todo el jardín que el Señor ha plantado en nuestro corazón se marchita. Pero bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que con un solo instante en su presencia, ese jardín vuelva a tomar vigor. Amén. Por eso lo ha dicho Mariano predicando, te vuelvo a repetir lo que le ha dicho. Recuerda, recuerda, recuerda donde has caído. Arrepiéntete. Amén. Pero no solamente te quedes ahí, sino sin adelante. Amén. Amén. ¿Cuántos han gozado por la palabra? En el nombre de Jesús. Amén. Querida, aparentame. Amén. Poderoso Aleluya. Aleluya. Amén. Mariano, gracias por dejarte utilizar de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.